Hola, ¿cómo están? En este video hablaremos sobre el Tesla Roadster 100 y su creador Elon Musk. Elon Musk, nacido el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Transvaal, Sudáfrica, es un inventor que creó Tesla, Zip2, Paypal, SpaceX, SolarCity, Hyperloop y Neuron Link. También fue el creador del primer carro alta gama eléctrico, el Tesla Roadster 100. El Tesla Roadster fue un automóvil deportivo totalmente eléctrico y fue el primer modelo producido por Tesla Motors, un fabricante de automóviles eléctricos. El Roadster tiene una autonomía de 393 kilómetros por carga de su batería de ion de litio y acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.9 segundos. Se vendieron en total 2.450 vehículos entre las diferentes versiones del Roadster. Los planes de la empresa Tesla en 2016 son ofrecer su reemplazo en 2019. Tesla Roadster se dio a conocer oficialmente al público el 19 de julio de 2006 en Santa Mónica, California. Es un acontecimiento al que únicamente fueron invitadas 350 personas en un evento celebrado en el Hangar Backer del aeropuerto de Santa Mónica, en el Salón del Automóvil de San Francisco del 18 al 26 de noviembre de 2006. Tuvo lugar la primera exhibición del Tesla Roadster. La primera entrega del vehículo en producción se había previsto inicialmente para octubre de 2007 y luego se retrasó en septiembre de 2007 hasta el primer trimestre de 2008.